En este momento presentamos la nota informativa de hoy. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta para seguir conversando con la gente emprendedora del Cantón Catamayo, específicamente acá en el sector La Era. En la mañana de hoy, con un sol bastante radiante, estamos en una gran feria. Y claro, acá estamos con Don Eduardo, un emprendedor de acá de la parroquia El Tambo. Don Eduardo, cuéntenos qué nos ha traído el día de hoy o qué ha traído el día de hoy para poder expender también a quienes visitan esta gran feria. Un gusto saludarlos, bienvenido. Muchas gracias, también un gusto saludarles. Mis fervientes saludos a todos, un fuerte abrazo a todos los que me alcanzan a ver en los Estados Unidos y todo eso, pues un fuerte abrazo a la distancia. Y también pues aquí tengo muchas cosas bonitas, ¿no? Bueno, me encanta estar en esto, ¿no? Pasar el tiempo y pues, por supuesto, da mucho realce a la fiesta, ¿no? Aquí tenemos unas batellitas, tenemos una yuca muy buena, tenemos los pancitos, cafecito, yogur y algunos sabores y unas batellitas hermosas, pues. Es lo que les he traído aquí para hoy en este día, mostrar a la gente para que vea que aquí hay unos lindos emprendimientos aquí en el barrio de La Era. Estamos viendo una hermosa cuchara de palo. Esta cuchara, ¿para qué es utilizada? Digo, por el tamaño, ¿no? Sí, bueno, esta cuchara es muy hermosa, ¿no? Puede ser utilizada en varios servicios, ¿no? Puede ser en un restaurante que le pongan así como adorno o también para coger una cucharada de fritada y mantener la distancia desde lejos o si también para sus maridos que son medios bravos, bravucones, una sola sesión y basta. ¿Una sola? ¿Un tipo terapia? Sí, tipo terapia, también una buena terapia es una sola sesión y basta. Para todas esas mujercitos que me están viendo, aquí está la cuchara, aquí está el remedio, no hay nada más. ¿Cuánto vale la terapia? Esta terapia por 20 dólares si lo ha compuesto a su marido. Usted es el hombre que también elabora estas bonitas vasillitas en madera, ¿no? Sí, sí, tenemos así, como podemos ver aquí, nos acercamos un poquito, como podemos ver aquí unos muchachos para filtrar el cafecito. Aquí hay, bueno, detalles que yo he hecho aquí para poder que la feria se haga un poco más dinámica, más bonita, ¿no? Y ver también la habilidad que hay en las manos y en esta gente de aquí, de las cascadas de la era. Yo, bueno, yo vivo arriba del sitio de las cascadas de la era y, pues, ahí siempre van los turistas, muchos turistas me conocen y bien pedidos, ¿no? ¿Y cuánto vale el diseño? Este diseñito, así como lo ven, ahí valdría unos 30 dolaritos. ¿Ya, incluido el...? Sí, sí, incluido todo lo que ven ahí, ahí les daría unos 30 dolaritos. Son cositas bonitas, hechas a mano, cuesta mucho, pura habilidad y un diseñador completo, ¿no? Qué bien, ahí está, mis queridos amigos, don Eduardo, quien el día de hoy también está siendo partícipe de esta bonita feria. Y, lógicamente, aquí también el café, ¿no? Usted también es productor de café, también. Sí, yo soy productor de café, entonces, un cafecito muy bueno que siempre participa en la taza de excelencia, en la taza dorada y todo eso. Entonces, estamos cada día avanzando un poco más, cada día avanzando más. Hay que un poco más afinarnos lo que es en la cosecha y todo eso. Cada día es un nuevo amanecer, nuevos ideales. Y, pues, con la bendición de Dios, siempre alcanzamos lo que creemos nosotros. ¿Algún número de contacto para alguna persona interesada a través de las redes sociales lo puedan observar y quieran adquirir especialmente todo lo que usted nos ha enseñado, no? Claro, claro. El número de mi contacto es 099-48-67-728. Y me encuentran en el barrio de la Era, el sitio de las Cascadas. Bueno, la finca se llama Los Cedros de Taita II y del Cantón Catamayo, Parroquia del Tambo, Loja, Ecuador. ¿Su nombre? Eduardo Shingre. Ahí está, pues, don Eduardo, para que ustedes, amigos, que deseen adquirir alguno de los productos que ya nos ha indicado don Eduardo, puedan hacerlo. Así que, gracias, amigos, por habernos acompañado en esta bonita entrevista, este video con mucho cariño y amor para ustedes, ayudándonos siempre a compartir. Gracias por todo ello y nos vemos en otro próximo video. Aquí le vamos convidando un cafecito. Gracias.